¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 159 de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión, sorpresivamente, tenemos un capítulo dedicado a un nuevo personaje, más específicamente, aquel que parecía un juez del capítulo pasado, así es, me refiero a Higuruma Hiromi. La verdad es que a pesar de que ya quería ver a Itador y los demás entrando a las colonias, creo que la presentación de este personaje tiene bastante sentido, ya que de los tres antagonistas principales que se presentaron en el capítulo pasado, hablando de Ángel y del tipo que está buscando a su cuna, el juez es el que menos me llamaba la atención, debido a que no conocíamos su personalidad ni sus motivaciones. Y en este capítulo, claramente, todo esto se resuelve. Así que debido a que supongo que este personaje será relevante a futuro, era muy importante su introducción. Pero bueno, el capítulo 159 está titulado Juicio, y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo comienza relatándonos la historia de Higuruma, mencionando en primera instancia que el sistema de justicia criminal de Japón tiene una tasa criminal del 99%, y en un principio vemos a Higuruma escuchando la historia de un tipo, el cual al parecer es sospechoso de un terrible crimen. De primera instancia se nos revela que él está siendo culpado de un doble asesinato, debido a que incluso el arma asesina fue encontrada en su casa, aunque al parecer él nunca tuvo malas intenciones y realmente solo quería proteger a su gato. Honestamente reconoceré que esta historia me dolió un poco. A pesar de que todas las evidencias apuntaban a este chico y parecía un caso completamente perdido, Higuruma decidió no dejarlo así, ya que él llegó a confiar en la historia del chico, además de darse cuenta que había algunas inconsistencias en el caso, ya que incluso tras analizar un poco la vida de este tipo, se dio cuenta que era una persona que realizaba acciones muy amables, debido a que trabajaba en un refugio para ancianos, y básicamente dedicaba su vida a ellos. Además de que en este mismo refugio había otros criminales, los cuales podrían ser responsables de esto, y básicamente habrían inculpado al chico. Y bueno, a pesar de que las cosas lucieran muy complicadas, al parecer Higuruma siempre estaba interesado en mantener la justicia y en tomar este tipo de casos que parecían extremadamente difíciles. El problema es que también al parecer tenía una secretaria a la cual le cargaba la mano para realizar investigaciones en estos casos complicados, además de que al ser defensor público pues tampoco ganaba mucho dinero, por lo que realmente este no era su interés principal. Pero bueno, continuando con el caso principal, tras su primer juicio, al parecer gracias a varias pruebas que encontró Higuruma, pudo hacer que encontraran al acusado no culpable, aunque el juicio todavía no terminaba, ya que rápidamente podrían apelar este resultado. Aunque realmente las evidencias eran concluyentes, debido a que en el momento que supuestamente se realizó el asesinato, Higuruma estaba en otro lugar y todo estaba totalmente comprobado. Además de que alguien del refugio había escapado justo el día del asesinato, por lo que ese era el principal sospechoso. Así que básicamente el chico era inocente. Lamentablemente para ellos las cosas no serían tan sencillas, ya que al parecer después del juicio de apelación, el veredicto fue culpable, teniendo como castigo pasar toda su vida en prisión. En un principio Higuruma nos dice que esto es bastante normal, debido a que mientras él tiene pocos recursos, los acusadores normalmente usan todo su potencial para aumentar las investigaciones y conseguir más pruebas e inculpar al acusado. Aunque en este proceso las cosas no fueron así, debido a que la decisión fue tomada con poca evidencia y descartaron muy simplemente lo que él había propuesto. Por lo que estaba claro que el sistema era corrupto y que el juicio había estado arreglado desde un principio, declarando a este tipo como culpable sin importar la realidad. De esta forma se nos explica un poco la personalidad de Higuruma además de sus ideales, ya que menciona que siempre ha estado en su naturaleza ser incapaz de ignorar aquello que es erróneo y él no dejaba de confiar en la justicia, manteniendo siempre sus ojos abiertos. De esta manera una vez el juicio termina y se deja en claro la corrupción del sistema, Higuruma finalmente explota despertando su técnica maldita, aquel que parece ser una especie de shinigami con una máscara que tiene los ojos cosidos. Gritando la frase tendremos una revisión. Yo supongo que en este punto Higuruma realizó una completa masacre, honestamente me gustaría un poco verlo ya que sabemos que todos estos fueron corruptos, obviamente creo que la perspectiva de Higuruma será castigar a todos aquellos que sean corruptos y perdonar a los inocentes, claro todo esto basándose en su propio criterio o tal vez el de su técnica maldita. Hasta el momento todavía no sabemos qué es lo que este personaje puede hacer realmente, pero tomando en cuenta que será uno de los antagonistas principales, muy probablemente sea alguien extremadamente poderoso. Por otro lado de acuerdo a lo planteado, a pesar de que este haya perdido el control creo que todavía tiene cierto arreglo, ya que a mi parecer podrían llegar a razonar con él, es decir darle evidencia suficiente para que se dé cuenta quién es inocente y quién es culpable. Así que este es un personaje evangelizable por así decirlo, debido a que lo único que está buscando es la justicia, o al menos eso entiendo, aunque por obvias razones será un problema para nuestros protagonistas. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo dejándonos la frase que ahora sí en el siguiente capítulo Itadori y compañía se dirigen a una colonia, y el jugador que los espera es, de principio todos podríamos creer que es Higuruma, pero a mi me parece mucho más lógico que sea aquel que está buscando a su cuna, ya que pues sí lo está buscando, además de conocer su localización. Por otro lado me llama la atención que diga Itadori y compañía, no estoy seguro si todos irán en grupo a cazar a estos tres personajes, a mi me parece mucho más lógico que se dividan en tres grupos, y cada grupo vaya al encuentro de los tres antagonistas. Ya que a pesar de que sí podrían ser personajes altamente poderosos, también en el bando de Itadori hay personajes resaltantes, y con un enorme potencial, por lo que no deberían ser intimidados, y se me haría exagerado que todos se junten para pelear contra un solo enemigo. Por ejemplo yo enviaría a Itadori y Hakari para pelear contra el tipo que está buscando a su cuna, también podría enviar a Yuta y Maki para que busquen a Ángel, y así intentar liberar a Satoru Goujo, y por último Megumi, Kirara y Panda, debido a que Megumi es de los pocos que entendió la técnica de Kirara, así que podrían hacer buen equipo. Y obviamente estos estarían enfrentando a este juez. O al menos creo que sería una posibilidad interesante, además de que como Megumi tiene intenciones de salvar a su hermana, y tal vez crear una regla para que aquellos que no quieran pelear salgan, entrando otros, podría cuadrar con los ideales de Higuruma. De hecho platicamos bastante de esto en el directo que realizamos esta semana, por si quieren ir a verlo, tendremos otros directos de Jujutsu Kaisen, y lo estaré dejando en la descripción por si quieren ir a verlo. Pero bueno, me gustaría que me dejen en los comentarios, si se dividieran en tres grupos, a quién enviarían para pelear con estos tres antagonistas, sería muy interesante saberlo. Y ahora sí hemos terminado con la review, espero les haya gustado mucho, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Ramos, Netero Freaks, Oscar, PauloX29, Tarecitor, Brian Díaz, Alex Gamer, Yami Ramírez, Emanuel Castro, Adrián Riscovilches, Rux B, Edipón Soloredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César Soules, Radecero Hades, Lestad Almora, y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!